Todo aquel que tenga entre 14 y 30 años y crea que posee un talento artístico tendrá la oportunidad de demostrarlo sobre las tablas. El sábado 28 de octubre regresa el Talent Festival Bajo Aragón. Es la tercera edición, llega precedida por el éxito de la pasada y con varias novedades. La primera de ellas es que este año sale de Alcañiz. Se celebrará en Calanda durante todo el día. El festival nació con carácter bianual, pero dado el éxito del año pasado, regresa y lo hace con 40 inscritos de momento. El plazo está abierto y las bases disponibles en redes sociales y en la web de la comarca del Bajo Aragón. Desde la institución están convencidos de que la cifra de 2016 se superará. También se anunció que sería bianual, pero bueno, dado el éxito que está teniendo, pues la Consejería muy oportunamente ha estimado que, mientras esto siga así, debemos hacerlo anualmente. Hasta la fecha se habían hecho los dos festivales en Alcañiz. El primer año hubo una participación de 45 jóvenes, el segundo año pasó a 60 de distintas localidades y ahora el plazo de inscripción que ahora se va a presentar, pero que hay contactos con jóvenes de la zona, pues ya ronda el número de 40. La Muestra Artística de Jóvenes Talentos Comarcales pretende sacar todo el potencial del territorio. Abarca danza, canto, baile, humor, teatro, música, arte, callejero, artes plásticas y, este año también, fotografía. Es una de las novedades, pero no la única. Este año como novedad también podemos decir que va a haber una muestra de fotografía, que pueden mandar todos los jóvenes su selfie más artístico o su fotografía más artística y así de este modo también abrimos a que no todo es cantar, todo es bailar y gente a lo mejor que tiene más vergüenza en el escenario, pero puede salir en él a modo de su selfie más artístico, que está muy de moda en nuestros jóvenes. Y también como novedad vamos a tener por primer año el premio especial del público, va a votar el público a la actuación que cree que considera que es la que más talento tiene en la comarca del Bajo Aragón. El festival contará con dirección escénica para todos los grupos que lo necesiten a cargo de la cucarachona. Los ensayos se realizarán durante la última quincena de octubre y el general el mismo día 28 de octubre.